Difíciles Un amor con cariño era lo que buscaba Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Si pienso que un día quería morirme por ti Recuerdo tan solo tus ojos azules y el bronce de tu piel El enfado y aquel arañazo que me quedó en la cara Y tu llanto amor a Dios, qué tristeza Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Recuerdo tan solo tus ojos azules y el bronce de tu piel Sé de tu piel el enfado Y aquel arañazo que me quedó en la cara Tu llanto, amor, adiós, tu tristeza Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Por ti Por ti